Se ordenó prisión preventiva para Chocolate Rigaud después de que se dieran a conocer sus chats. Rigaud habría cobrado 200.000 pesos por ocuparse de la recaudación de más de 48 cuentas, dejarles parte del dinero a los empleados de la legislatura y el resto rendirlo presuntamente a Claudio Albini en un fraude que alcanzaría la suma de 800 millones de pesos. En los chats también aparecen las fotos de los comprobantes de movimientos bancarios, que son los mismos tickets que se encontraron el día de la detención de Rigaud. Las conversaciones darían cuenta de una relación fraudulenta de hace ya más de tres años, que se vio resentida cuando un tal Facu pedía cuentas a Rigaud por un problema en el sistema de recaudación de los sueldos de los supuestos empleados y el dinero acordado no llegaría a destino de las cuentas de los Albini. La decisión quedará a cargo del juez Guillermo Atencio, que también tiene los pedidos de detención en contra de Claudio y Facundo Albini. La fiscal, Bettina Lacchi, habría encontrado evidencia suficiente como para sostener una acusación contra Albini como jefe de una asociación ilícita de la que también participaría su hijo Facundo. Hasta que la Cámara no resuelva el recurso de nulidad que fue elevado a la Sala 3 por parte de sus abogados, la causa se mantiene en suspenso hasta después de las elecciones.